¡Mamá! Espera, espera también, gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vengan a estas bandas! La tumba rosa presente aquí, en estos eventos culturales, Y aunque le hayan colombio, con ella de confiada, ¿Por qué le acabaron justo? ¿Qué es lo que llegaba? ¿Quién me ha ido abandonando? Cuando se alombra, cuando se alondra, Se alombra, cuando se alombra, cuando se alombra, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se alombra, ¿qué es lo que se alombra? ¿Quién me ha ido abandonando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!